Tengo a una persona imputada el día de ayer por falsificar estos documentos públicos y a otra persona imputada también por colaborar con esta falsificación. Era un encargado de notificación del Tribunal de Faltas, quien pudo haber tenido acceso a documentación requerida para realizar estos oficios. En su casa se secuestró cuantiosa documentación de motovehículos, de personas, de infracciones, o sea, todos los escondimentos para poder realizar luego el oficio. Se ha encontrado una factura de compra de sellos, manifestó que la jueza lo había mandado a comprar, la jueza lo niega, que ella no mandó a comprar ningún tipo de sellos, en fin. En su situación también, a mi entender, es comprometida y por eso han sido imputados ambos del delito de falsificación de sellos, de documentos públicos y fraude al Estado y a los particulares. Desde el punto de vista legal, ¿qué le falta para que sea una asociación ilícita? Bueno, el tipo de asociación ilícita requiere ciertos elementos que se están analizando por el momento. No descarto que haya más implicados, de hecho están buscando otras personas. Como te decía, el tipo de asociación ilícita requiere que haya un conocimiento mutuo de todos los que participan de la maniobra, que haya un plan en común, que haya desde un inicio. O sea, son todos elementos que, si bien aún no los tengo, no descarto que la figura jurídica pueda mutar a la que vos hiciste referencia. ¿Por lo que así entonces puede haber nuevos detenciones o allanamientos? Sí, sí. El día de hoy se produjo una requisa voluntaria. Mañana también van a salir allanamientos seguramente. Se está siguiendo rastro de vehículos, por ejemplo, automóvil también que fue retirado, que está en un pueblo acá cercano. He mandado personal de PDI para que verifique esa situación y que se haga del automóvil y una testimonial al menos, o que dé la explicación quién retiró el auto, en qué circunstancia lo hizo. O sea, esta investigación es una de las llamadas causas complejas, dado porque, bueno, todo es a través de un ardid y todo es a través de varias personas y lleva su tiempo de investigación. Creo que vamos en buen camino más allá de, obviamente, que falta mucho por recorrer.